Imagínese, nada más, preocupante en todos los sentidos y en temas, pues luego, electorales, querido Vitorio, después o luego de conocer, pues, usted lo sabe de esta carrera ya por allí, que ha comenzado la carrera política en busca de diferentes puestos de elección popular. En este próximo 2021 habrá elecciones, elecciones en, pues, en todo el país, pero en 15 estados de la república se elegirán a gobernadores. En todo el país habrá elecciones para diputados federales, cambiar todo el Congreso de la Unión, a los diputados del Congreso de la Unión, ¿sí? Pero en 15 estados de la república, gobernadores y en otros, por supuesto, también los diputados locales, presidentes municipales y las diferentes autoridades. En el caso particular del estado de Michoacán, bueno, en este caso de, 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 hablando de Morena, querido Vitorio, Morena toma la decisión de elegir y escoger a sus, eh, eh, pues, aquellos, eh, aspirantes, a través, a través, a través, como lo han venido haciendo, querido, auditorio, a través de encuestas, se, así lo dio a conocer Morena. Y en el caso particular del estado de Michoacán, se registran veinti, veintinueve aspirantes, veintinueve aspirantes, once mujeres y dieciocho hombres. Entre ellos, de los más fuertes en sí, pues, siempre por allí se vio a Cristóbal Aria Solís y ya el profesor Raúl Moreno Orozco, presidente municipal de la capital del estado de Michoacán. Pero, luego de dar a conocer el, el, pues, el propio, la propia dirigencia de Morena, quien fue el, pues, el ganador, en este caso, de esta, pues, de esta aspiración como candidato a la, a la gubernatura por el estado de Michoacán, pues, decide que fue el profesor Raúl Morón Orozco, el que, pues, gana esta, pues, allí la encuesta y que él fue el ganador. Pero para ello, el propio, el, sí, en, el, su, el, el propio rival en ese sentido dentro de Morena, Cristóbal Aria Solís, no acepta, no acepta y denuncia, hace una serie de denuncias en, pues, en el, en el, en el, en este proceso que se llevó a cabo. Dice, no reconocer, no reconocer este, pues, este triunfo. Y dice, el Cristóbal Aria Solís, senador por Michoacán, pues, que no está de acuerdo. ¿Qué le parece? Lo invito ahí a la producción que me, eh, le invito a usted para que me acompañe a ver precisamente parte de lo que dijo el senador Cristóbal Aria Solís en, en este, en este tema, querido auditorio, que se llevó a cabo en este fin de semana. De hecho, el día de ayer, el día de ayer fue que Cristóbal Aria Solís se les da a conocer, eh, a través de un comunicado de prensa, que incluso hizo una caravana, realizó una marcha caravana en la capital del estado de Michoacán, para hacer público, hacer público su inconformidad y, por supuesto, el, pues, el, eh, manifestar que él, dice, va a ser el candidato a la gubernatura, que de hecho, en, durante todo el proceso, él siempre dijo, ya haber tenido allí, pues, la preferencia, él ser el candidato, anticipado, ni siquiera había resultados, y él decía, que él ya era el candidato, que él iba a ser el gobernador. Le comento, esta forma y estas prácticas del propio senador Cristóbal Aria Solís, no son nuevas, eh, no es, no es de ahorita. Es una costumbre que ya ha tenido desde hace, pues, qué le diré, más de veinte años, más de veinte años por allí, también hizo lo mismo, lo mismo, eh, el propio senador Cristóbal Aria Solís, en aquellos tiempos siendo del PRI, eh, y así, lo ha hecho en diferentes, en diferentes ocasiones. En esta ocasión, querido Vitorio, pues, Cristóbal Aria Solís, de hecho, ya estaba, eh, pues, muerto, como luego se dice, estaba ya en, en el olvido. Cristóbal Aria Solís, como luego se dice popularmente, lo resucitaron, y luego de resucitarlo, pues, mire, lo hicieron senador, llegó a ser senador, eh, y ahorita, pues, ya que resucitó, ahora, vuelve con esas mismas prácticas de el pasado Cristóbal, el senador Cristóbal Aria Solís. Así, así, el, pues, las cosas. El propio senador, dice, que se consumó la imposición, y, pues, insiste en buscar la gobernatura, arremetiendo contra algunos exgobernadores, lo que el día de ayer, precisamente, denunciara el, pues, el aspirante a la gobernatura. Anunció, incluso, que, o dio a entender, que, pues, va a ir, aunque sea, por otras opciones, de otras, pues, dando a entender que se podría registrar o buscar, eh, la candidatura a través de otro partido político. Así, como, como usted lo escucha. Así mismo, el día de ayer, luego de, de manifestarse, de hacer y convocar a algunos de los integrantes seguidores de, de Cristóbal Aria Solís, pues, hasta denunció a el propio, a estos exgobernadores, refiriéndose a, a Lázaro Cárdenas Batel y a Leónel Godoy Rangel. Habla de aquellos, dijo, de aquellos que estuvieron involucrados con, pues, Carlos Ahumada en el tema de Obedrech. Así que, imagínese usted, el, pues, los señalamientos que hizo el propio Cristóbal Aria Solís el día de ayer, eh, al interior de, pues, de Morena, porque, pues, sigue él allí, él es senador por Morena, sigue, pues, como, pues, como morenista y esto le quiero decir, querido Vitorio, lo único que está haciendo es dividir, dividir a su propio partido y lo único que hace es beneficiar a, pues, a terceros. Lo que hace es beneficiar, en este caso, a la oposición, aquellos que incluso, pues, han buscado también hacer una alianza, como lo han, han logrado ya por allí, eh, entre PRI, PAN y PRD. Pues así, así las cosas en este, en este, en estos temas. Lo invito a que me acompañe a ver parte de lo que dijo, precisamente, el día de ayer, el senador Cristóbal Aria Solís, en la capital del estado de Michoacán. Esa decisión faltando al compromiso de tener reglas claras y respetarlas. Durante casi un año, más de un año, más de un año, 42 encuestas públicas de todas las empresas profesionales que se dedican a esa actividad, demostraron que las preferencias de los Michoacán me son favorables. Desafortunadamente, una decisión política y de escritorio terminó pesando más que la voluntad popular de la gran mayoría de los Michoacán que se habían venido manifestando. Dicha decisión no resiste ningún análisis serio, político, estadístico o de otro tipo. Lo que se consumó fue una burla imposición. Por eso, dejo claro, que no respaldaré a quien resultó impuesto. Ni siquiera aquellos que fraguaron esta decisión creen que el perfil seleccionado que impusieron sea una opción ganadora, porque esa candidatura nace manchada y con olor a fraude y está condenada a la derrota. Que no respaldaré esta decisión, porque es necesario marcar una raya con quien se detenida. Con quienes se detenidaron al Estado de Michoacán, con quienes tuvieron pactos y recibieron sobornos de Odebrecht y comijaron a personajes corruptos como Carlos Román y además que te sumergieron a nuestro Estado de Michoacán en una crisis de violencia, de inseguridad, de sangre y de luto por los muchos que todavía están guardando luto de muchos docentes michoacanos. Bueno, y el propio senador Cristóbal Arias Solís, incluso, pues, anunció prácticamente, dio a conocer que, pues, podría abandonar a propio Morena, a su partido, al partido que, pues, lo llevó a ocupar este puesto de elección popular como es la senaduría. Acompáñenme a verlo. Este personero y el grupo minoritario que lo impuso están muy lejos de ese anhelo de los que luchamos a favor del cambio y de la transformación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace muchas décadas y hace tres años a través de un medio e instrumento legal en materia electoral para ejercer el derecho del voto que fue Morena para llegar al triunfo del 2018. Hay diferencias de fondo que quede muy claro que no es una cuestión de aspiración ni de admisión personal más allá, más allá de la validez y de la legitimidad que yo pudiera tener de mi templo en buscar representar, mucho más allá. Hay una gran diferencia de fondo mía, y estoy seguro compartida de ustedes, frente a esta minoría. Esa diferencia de fondo con quienes quieren que prevalezcan casicazos, que han dañado a Michoacán, que han sido los autores de la imposición, que son casicazos de figuras anaclóicas, que no van con los tiempos presentes y por mucho menos con el futuro de Michoacán, de las mujeres, de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Esos casicazos no le dicen nada aún con sus apellidos a las jóvenes, hombres y mujeres, del presente y del futuro de Michoacán. Esas diferencias no solo son políticas, son éticas, son morales. Nadie puede coincidir con las acciones y el camino que dichos personales construyeron para nuestro Estado. La sociedad Michoacán no coincide con ellos, yo tampoco. Ratifico que me mantengo firme y comparto el propósito de millones de michoacanas y michoacanos para que el Estado salga a la cabeza de este difícil peligro histórico. Con el respaldo de la gente de ustedes, si así lo determinan, yo seguiré adelante, ya que hay otras vías, hay otros caminos por los que se puede hacer. Porque esta estructura de organización no es ficticia, no es artificial, no está aceptada con dinero mal habido, ni dinero del ayuntamiento, de los ayuntamientos, ni de los gobiernos, de los estados y federales, si no es ficticio. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Y el presidente de la candidatura a la gubernatura por el Estado de Michoacán y en este caso particular, por Morena. Ya veremos en los próximos días cómo se dan las cosas.